Si llegaste a este video por casualidad porque eres un fanático de Instagram Les invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones Hola que tal mi nombre es Angel Salcedo y sean bienvenidos a un nuevo video Muchos ya saben me gusta hacer videos de este tipo En este video les quiero contar algunos tips que pueden usar para tener muchos likes en Instagram Instagram es una red muy 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 grande A veces está decepcionado porque subes una foto y no tienes muchos likes Es porque muchas veces la gente no ve esas fotos Es que a todas las personas que te están siguiendo les salgan esas fotos Ahora te enseño como lo vas a hacer Para eso vas a necesitar una A Muy muy aparte de la A tienes que ser tú quien le dé el estilo a tus propias fotos Yo empecé a usar esta app pero yo me tomaba pues fotos normales Desde que hice mi video imitando fotos Tumblr este Empecé a subir de muchos likes porque empecé a subir las fotos que hice Tumblr Para esas fotos uso unos filtros que son super super geniales Que los puedes conseguir en Vesco Camp Aquí abajo en la descripción te voy a dejar los links de los videos de los que te estoy hablando Para que puedas tener los filtros Los filtros geniales para tus fotos Pasando de los filtros ¿Cómo tienes que tomarte una foto? A la gente le llama mucho la atención las fotos creativas Los casuales No fotos sobrecargadas Porque esas fotos casi no tienen likes A la gente le gusta ver digamos una foto en un paisaje de una ciudad También puedes tomarte fotos que ya estén hechas Las puedes recrear tú mismo Y ya vas a aprender cómo hacerlas Para eso te invito a que descargues la app de Pinterest Que trae muchas y muchas cosas para que puedas de cualquiera Imitarla o copiarla o te das una idea Para eso también se dice Tumblr o WeAreHit Entonces ¿Cuál es el secreto de esto? Que tú le pongas tu propio estilo Que uses efectos buenos No uses efectos muy sobrecargados Porque pronto a veces te puede botar la nariz O a la gente no le llama la atención esas fotos Aparte de las fotos En tu Instagram Debes tener una secuencia de fotos muy buenas Además debes poner una descripción muy llamativa A tu perfil Para que a la gente les guste más Puedes usar para eso los emoticones Ahora sí vamos a hablar de cómo hacer para que la gente vea las fotos Yo uso esta aplicación que se llama Hashtag La puedes encontrar en la Play Store No sé si está en la App Store Pero la puedes encontrar para Android Esta aplicación lo que hace es darte unos Hashtags Numerales, etcétera Están desde comida hasta animales Bueno, esta es la aplicación Tú entras ahí, le das al más popular Entras a cualquiera de esos Yo siempre uso el 2 Ahí le das copiar Copiar para Instagram O copiar normal Y ya después entras a Instagram Y subes la foto con este Hashtag Que es el pide foto en la descripción Y la subes Y ahí ya va a haber muchísima más gente Que va a encontrar esta foto en Instagram Te van a empezar a seguir Y te van a empezar a dar like en las fotos Como te digo Tienes que ser muy muy creativo Para el momento de hacer las fotos Yo recomiendo que uses más que todo Fotos Tumblr Puedes ver mi video Abajo te tengo en la descripción De cómo tener todos los filtros Del Vesco Cam Ahí te voy a enseñar Cómo hacer para tener Todos esos filtros Que son muy llamativos para Instagram Más adelante les voy a hacer un video Pues cómo hacer estas fotos Tumblr Por ahora pues Digo que lo pueden hacer con Pinterest Esas son aplicaciones En las cuales tú puedes darte la idea De cómo hacer estas fotos Y bueno amigos Espero que les haya gustado este video Que les haya quedado muy claro Si tienen alguna duda Por favor me dejad saber en los comentarios Que en este canal Les estoy para resolverle Todas las dudas que tengan No olviden suscribirse a este canal Darle like a este video Y seguirme en todas mis redes Me llamo Ángel Celseo Y bienvenidos a mi canal ÁngelZoo